Ana, la psicóloga forense que ha estado investigando a Sanos y Laura, ha encontrado nuevos datos. Las dos han tenido como infancias difíciles, sobre todo Laura, que pierde a sus padres y se quedan siete hermanos juntos. Laura es una persona que posiblemente se adapta a las dificultades, tenga un carácter muy fuerte. Laura es capaz de planificar, o sea, sí, es una cosa, ha tenido que tomar las riendas de su vida muy jovencita. O sea, nos puede dar sorpresas. Puede aguantar mejor incluso que otros fugitivos, desde el punto de vista de aguantar la presión psicológica.